Hola hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal voy a hablándoles sobre el actor que hará el remake de mi pobre angelito o Home Alone o como se le conoce en otros países solo en casa para saber más sobre esto les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado para que les llegue un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video también antes de iniciar quiero mostrarles estos artículos que vende mi amiga Alma Grayoso de México la pueden contactar al número 776-1137-558 precios muy cómodos, unos bonitos artículos para que los puedan adquirir pronto estaré haciendo más publicidades para que ustedes también puedan participar y bueno como sabrán Disney ya tenía programado un remake de mi pobre angelito habían sacado una tercera y cuarta parte pero se alejaba mucho de la original y decidieron ya después de tantos años por volverla a grabar va a ser algo muy difícil porque McCulley Culkin no solo es un excelente actor sino tenía mucho carisma, una inocencia que atrapaba a la audiencia así que encontrar a alguien que personifique a Kevin McAllister una forma tan importante como la hizo él va a ser difícil aunque no es imposible es por eso que ya tienen listo al nuevo Kevin McAllister con un elenco que sé que les va a encantar bastante los actores confirmados son Archie Yates, también está Ellie Kemper y Rock Delay Yates el actor infantil que personificará a Kevin McAllister y que está conquistando a la crítica y a la audiencia con su participación en la sátira de Taika Waititi bueno él va a ser el nuevo actor que va a estar haciendo de Kevin McAllister esperará a ver cómo sale esta nueva versión lo va a impactar, muchas veces decimos que no son buenas las nuevas versiones pero pueden llegar a igualar a las originales ¿qué opinan de este actor que hará de Kevin ahora? ¿creen que puede compararse con McCulley Culkin o no tiene nada que hacer? déjenlo por favor en la caja de comentarios el otro año también se estrena el mismo día Matrix 4 con John Wick 4 también van a luchar prácticamente dos películas de Keanu Reeves el próximo año entre otras cosas les invito a dar clic al botón que dice suscribirse activar la campana de notificaciones los espero en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo muchas gracias, espero que el video haya sido informativo del agrado de todas y todos ustedes soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!